¡Hey chicos! Ahora verás un increíble desafío de relevos en equipo. Entre dos equipos de Diesel y dos equipos de vapor. Paxton, Diesel 10 y Diesel, que ya han comenzado la carrera, son nuestros primeros contendientes. ¡Wow! ¡Es Fieri Rescue Set! Y de momento, el relevo lo está tomando Diesel 10. Veremos ahora qué tan bien hará frente a su tarea. Bueno, no está mal hasta ahora. Y ahora Paxton está recibiendo el relevo e intentará hacer frente a vagones problemáticos. ¡El final ya está cerca! 58 segundos es el resultado del equipo de Paxton. ¡Buen trabajo, Diesel! Y ahora, el equipo de vapor demostrará sus habilidades. ¡Y Toby ya va por la pista! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Toby! Y ahora el relevo lo toma el Tomás que continúa la carrera. ¡Ah! ¡Por cierto! ¿Sabes de qué grupo es este Tomás? Escríbeme tu respuesta en la comunidad a continuación. Gracias. Y mientras tanto, Tomás atraviesa con confianza todos los obstáculos y le da el relevo a Rosy. ¡Vamos, Rosy! ¡Ánimos! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos, vamos! ¡Un poco más! ¡Y el resultado del equipo de Tomás es de 56 segundos! ¡Buen trabajo, motores de vapor! Y ahora, echa un vistazo a otro equipo de motores diesel. ¡Philip está comenzando la carrera! ¡Wow! ¡Bien hecho, Philip! Siguiente, Salty está consiguiendo el relevo. Bueno, Salty parece bastante confiado en la deriva en el ferry. ¡Explotando túneles ahora! ¡Oh! ¡Parece que Salty necesita un poco de ayuda aquí! ¡Ahora es el turno de Dark y sin duda se las arregla con los vagones problemáticos! ¡Vamos, Dark! ¡Muéstranos lo que tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos que ayudar a Dark aquí! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Entonces, 54 segundos es el resultado de Alegres Diesel. ¡Bien hecho, motores! Y ahora, el segundo equipo de vapor probará suerte. ¡El primer contendiente de este equipo es Ryan! ¡Bueno! ¡Se ve muy bien en la pista! ¡Ahora vemos a Ryan pasando el relevo a Nia! ¡Vamos, Nia! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Guau! ¡Eso fue asombroso! Y ahora el relevo se la da a Gordon, que continúa la carrera. Debo decir que Gordon está justificando su título como una de las locomotoras más poderosas de Sodor. ¡Qué resultado tan increíble! ¡Solo 51 segundos! ¡Eso fue fantástico! ¡Bienvenidos a la carrera de postas! ¡Guau! ¡Qué salto! ¡Veamos cuál es el mejor equipo! El primer equipo, Young Bao, Gator y Freddy. ¡Veamos cómo resuelven estos obstáculos! Y ahora Gator está flotando en los ferries. Y debo decir que lo está haciendo bastante bien. ¡Bien hecho, Gator! ¡El siguiente es Freddy! ¡Hora de saltar! ¡Se alista! ¡Y... ¡Uhú! ¡Qué salto! ¡Por favor! ¡Guau! ¡Increíble! ¡El resultado del primer equipo es de 46 segundos! ¡Creo que eso no es malo en absoluto! ¡Y ahora el siguiente equipo! ¡Emily, Víctor y Ryan! ¡Emily pasa el túnel y le da el relevo a Víctor! ¡Agárrate fuerte, Víctor! ¡No caigas al agua! ¡Bien! ¡Bien, Víctor! ¡Así se hace! ¡Le da el relevo al pequeño Ryan! ¡Y aquí vamos de nuevo a este peligroso salto! ¡Guau! ¡Yeah! ¡Excelente! ¡Tú lo hiciste, Ryan! ¡Y aquí está el tiempo! ¡43 segundos! ¡Eso es increíble! ¡Hasta 3 segundos más rápido que el equipo anterior! ¡Gran trabajo! ¡Y ahora presentamos a Toaddy, Percy y el Turbo Thomas! ¡A ver qué pueden demostrar! ¡Y aquí va Toaddy! ¡Lo hizo bien! ¡Y ahora Percy se dirige hacia el ferry! ¡Vamos, Percy! ¡Vamos, amigo! ¡Ups! ¡Persy se quedó atascado! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Chicos! ¡Ponle me gusta! ¡Para apoyar a Percy y su amigo Thomas! ¡En este increíble concurso! ¡Turbo Thomas ya está en el juego! ¡El salto! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Guau! ¡El poder del Turbo! ¡Solo 42 segundos! ¡Y esto significa que el equipo de Toaddy, Percy y Thomas se convierte en el ganador de este desafío increíblemente ajustado! ¡Gracias, locomotores, por tan buen desempeño! ¡Y gracias a ustedes, nuestros espectadores, por estar con nosotros! ¡Suscríbete, comparte, ponle me gusta y presiona el timbre! ¡Versión en inglés en el link en la descripción! ¡Chao! ¡Bienvenidos, queridos espectadores, a un maravilloso desafío de Tira la Soga! ¡Elijamos a nuestros primeros contendientes! ¡Déjame ver! ¡Oh, déjalo ser! ¡James! ¡Y el motor que compite contra él es... ¡Sir Handel! ¡Deseemos buena suerte a las locomotoras! ¡Sir Handel comenzó a tirar activamente desde el principio! ¡Bueno! ¡Parece que James no está en buena forma hoy! ¡Y la bandera está arriba! ¡La puntuación es... ¡Cero, uno! ¡Veamos si James puede regresar en la siguiente ronda! ¡Oh! ¿Qué estamos viendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡James está muy bien! ¡Y llega con confianza a la bandera cuadros! ¡La puntuación cambia! ¡Uno a uno! Entonces, ahora voy a tomar nuestros próximos contendientes. ¿Qué locomotor escogemos? ¡Oh, cierto! ¡Henry! Y ahora el motor en el otro lado... ¡Rosy! ¡Empecemos! ¡Oh, mira! ¡Parece que Rosy está teniendo algunos problemas menores con una de sus ruedas! ¡Pero ella está esforzándose tanto! ¡Y hasta ahora con éxito! ¡Pero la bandera no está levantada! ¡Por lo que el marcador sigue siendo cero a cero! ¡Esas son las reglas, amigos! ¡Veamos qué pasa en la segunda ronda! ¡Y desde el principio, Henry no deja ninguna posibilidad de ganar a Rosy! ¡Ahora la puntuación se convierte en cero a uno a favor de Henry! ¡Ok! ¡Veamos qué motores van a demostrar su poder ahora! ¡Oh! ¡Llevemos a Gordon! ¡Gordon! ¡Mavis está haciendo algo increíble! ¡Y la puntuación se convierte en cero a uno! ¡Vamos, Gordon! ¡Reúnanse! Y ahora puedo decir con seguridad... ...que Gordon está superando con confianza a Mavis... ...y no le deja ninguna posibilidad de ganar. Y nuevamente tenemos una puntuación ajustada. ¡Uno a uno! ¡Hola, niños! Azules, verdes y rojos... ...descubrirán qué equipo es el más rápido en esta magnífica pista. Habrá muchos obstáculos, giros y vueltas desafiantes. El equipo de azules está iniciando el concurso. Se compone de... ...Hank, Timothy, Edward y Thomas. ¡Más! ¡Mira! Hank va con confianza a lo largo de su sección de la pista. Y ahora es el turno de Timofey para continuar el relevo. Se supone que debe pasar por el tornado. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Y ahora Edward está tomando la iniciativa. Él tiene que pasar por un mecanismo de engranaje y permanecer intacto. Sí, el mecanismo de engranaje está atrás. Y Edward le pasa el relevo a Thomas. La tarea de Thomas es empujar el vagón delante de él tan rápido como pueda. ¡Vamos, Thomas! Ahora todo depende de ti. Thomas está subiendo la rampa y... ¡El túnel está despejado! ¡Thomas está terminando! El tiempo del equipo de los azules es de un minuto y diez segundos. ¡No está mal! ¡Buen trabajo, locomotores! Echemos un vistazo a la repetición. A ver si el próximo equipo muestra su mejor resultado. Y este equipo es el equipo de los verdes. Sus miembros son Henry, Samson, Gator y Luke. Henry es bastante rápido en su sección y pasa el relevo a Samson. Samson se ve a poner a prueba rápidamente dentro del tornado. ¡Agárrate fuerte, Samson! ¡Mmm, eso fue bueno! Es el turno de Gator ahora. ¡Vamos a ver cómo hace frente al mecanismo de engranaje! ¡Oh, bonito! Y muy rápido, por cierto. El siguiente motor aquí arriba es Luke. Su tarea es empujar un camión pesado con carga en él. ¿Puedo hacer lo más rápido que Thomas? ¡Lo descubriremos en un segundo! El túnel está abierto y Luke está terminando con un gran resultado de solo un minuto y cinco segundos. ¡Eso es cinco segundos más rápidos que el resultado del equipo anterior! ¡Excelente trabajo! Entonces, solo nos queda un equipo. ¡El equipo de los rojos! El equipo de rojo tiene los siguientes miembros. Mike, Víctor, Harvey y James. Mientras tanto, el pequeño Mike corre extremadamente rápido a lo largo de su sección de la pista. Ahora, el relevo escogido por Víctor, que va directamente al interior del tornado. Harvey está tomando el relevo ahora. Recuerda, hay un mecanismo de engranaje en esta sección del camino. ¡Guau! ¡Eso fue realmente rápido! Ahora James hará todo lo posible para empujar el vagón pesado lo más rápido que pueda. ¡Vamos, James! ¡Oh, mira! ¡Ha perdido el vagón! ¿Cómo puede atravesar el túnel ahora? Él está subiendo la rampa, el túnel está roto y James está terminando con un nuevo récord con confianza. ¡Sólo un minuto y un segundo! ¡Enhorabuena al equipo de rojos! Es el mejor resultado de la competencia de hoy. Eso fue increíblemente rápido. Entonces, el equipo de Mike, Víctor, Harvey y James se llevará la copa a casa. ¡Buen trabajo, Locomotores Rojos! Vimos un gran espectáculo hoy. ¡Gracias, niños, por estar con nosotros! ¡Suscríbete, comparte, ponle me gusta y presiona el timbre! Versión en inglés en el link en la descripción. ¡Chao!